Si usted quiere aprender a hablar en inglés como aprenden los niños sin tener que usar un segundo idioma sino repitiendo, repitiendo hasta que te entre en el cerebro Yo te recomiendo mis amigos de Arroba Fear Lois USA Ellos tienen 24 años de experiencia y saben lo que están haciendo porque la gente sale hablando el idioma Olvídate de pena, olvídate de miedo, olvídate de que yo no me sé el acento, es que yo no conozco, es que yo me siento como enrollado porque las clases ahora son 100% online Puedes tener clases uno a uno o puedes tener clases en salones pequeños en donde tú te sientas con la libertad de practicar ese vocabulario pobre Se acabó esos cursos de inglés barato, se acabó ir al cine y no entender nada de la película Se acabó de machucar una canción Aprende a hablar para que cantes libremente y le des clase a toda gente que te rodee Si quieres hacer vida en Estados Unidos, yo te recomiendo mi gente de Arroba Fear Lois USA Tenemos clases presenciales en Kissimmee y por supuesto entra a nuestra página web para que veas todo nuestro menú de opciones www.fearlois.us Ah bueno, entonces lázate a la piscina y échale bola pues O sea, esa cosa aquí de la gente que pare, aquí no hay quien te ayude amigo, ustedes saben A menos que tú te hayas traído la suegra y bueno, debe ser una vida súper linda en esa casa del Doral Tres habitaciones, dos baños y tu suegra No, pero el suegro ni habla, Yohari La verdad que él es un señor, eso es un caballero Está todo el día en el patio Me ayuda mucho con las matas Porque la gente se tiene que autoconvencer que eso está bien Entonces te hablan, no, pero él es un caballero De verdad, ese señor es increíble Y ella es una dama, una dama Se mete a veces, a veces se pone a dormir con nosotros Pero de verdad que de ahí no pasa, de ahí no pasa Yo de verdad tengo que darle gracias a Dios Porque además, ¿sabes? Cuando tú estás en una situación jodida en tu vida A veces tienes que defender tu situación Porque no hay manera O sea, tú tienes que defender que estás pasando por lo que estás pasando Y tienes que autoconvencerte, coño, no me puedo embargar la vida Entonces a veces tienes los suegros en la casa y no pueden hacer otra que No, de verdad que gracias a Dios Es una bendición de Dios Es una bendición tener a la señora Cleotilde Señor Bonifacio, ahora son gran ayuda Ella no sabe cocinar Pero de verdad que todo lo que prueba de mí Siempre es como cinco estrellas Me cuida de los niños cuando no se duerme temprano El otro día el niño quemó una vaina Pero bueno, o sea, es jodido Porque yo me acuerdo que cuando estábamos en pandemia Que regresamos justamente a seco después de pandemia ¿Cuántos casos no habían de gente que se te había venido a instalar? O sea, vinieron de vacaciones y se quedaron En esa salita de tu casa de dos pisos En el dorado En el sofá Esa sala regada todo el día Eso es muy duro, muchachos Eso es muy duro No, porque no se pudieron regresar y salir Porque se quedaron aquí a vivir con nosotros Y ya una vez que se quedaron un año, dos años Esa gente no volvió más Pues cómo vuelves tú para allá, para esa casa Que ya está Ya esa casa la invadieron Esa casa se perdió En Cío Bolívar Se perdió, se perdió Además parece que se le bró un hueco en el techo Y eso está entrando agua Mejor me quedo aquí con ustedes Y claro, es jodido Jodido Traerse a la familia no es fácil Muchachos, yo los entiendo tanto, tanto, tanto Entonces empiezan Antes de que llegue la familia Empiezan a parir A parir Porque bueno Porque yo arriba hay que sacar cría Y bueno Tres niñitos Coño, pero Señor, ten piedad de nosotros Porque luego la gente se arrodilla a rezar Pero tú no has podido pensar Antes de tener a esas tres animales Que tienes en la casa Coño, tener uno solo como muestra Como muestra Aquí tengo a mi hijo Para que no digan que soy infertile Pero coño O sea, lanzarte la aventura de tener tres Porque estoy buscando la hembrita Porque además La sociedad también es muy hija de puta La sociedad Yo no sé por qué tenemos esa cosa tan nuestra De estar diciendo todo el tiempo a la gente Una gente se une Juan Carlos con Marisabel Se unen los dos Qué belleza Qué pareja linda Qué bonito se ven Dios los bendiga Juan Carlos con la muchacha Que nos presentó a la muchacha Qué chévere Y la gente empieza ¿Y cómo se casan? No le ama Todavía no le he probado el micrófono a esa muchacha No sabe si lo tiene grande o chiquito No sabe si el muchacho fue operado de circuncisión No sabe Déjalo que se conozcan Que tengan una noche Que se comen una escarlotina en un cine Déjalo que se tomen un whisky Por amor al Señor Entonces ya deciden unir su vida No, mira, nos vamos a casar para el mes que viene Y no se han casado ¿Y cuándo el niño? Porque no puede ser una pareja sola No, bueno, todavía no Somos jóvenes Queremos vivir Mi amor Es mejor empezar temprano Tienes el primer niño Para no jodas Satisfacer a tu familia Lo pares No jodas Te abren Te apican en dos Porque el niño salió cabezón Lo pares en este país Que no es como allá Que chucu, chucu, chucu Puja mi amor Puja que si viene un catirote Así sea negrito a la gente Viene un catirote bello Con esos ojos azules Y la mujer me ama Nosotros somos de De choroní, ¿no? No creo que venga catirote Porque si viene catirote Me cago O sea, no puede ser Vendría raro ese niño Pero en nuestro país Los médicos son increíbles Entonces te miman Te quieren Párenme Puja mi amor Aquí no Aquí es un hielo Esa verga Entonces es como No ha dilatado Te metes en el dedo Como que si tú fuese Una casilla No, eso no ha dilatado Mira, pero tú te pusiste guante Porque yo veo que tú Te exampaste un pequeño Y afuera me metiste la mano Yo soy friado Freidera Yo que soy A sartén Tú le puedes meter la mano A la vulva A la muchacha De esa manera Para decirle fractura Al caráneo del niño Que viene en camino Porque eso es Para ver No, no Está tibia Pero que Brindame un whisky O sea Saca un sushi Para ver Para comer Es difícil Todas las mujeres Se quejan De cuando paran aquí Una frialdad La gente es como que Ajá Y entonces te dejan parir Porque sabes que En nuestros países Si la mujer se complica O se pone la cosa Medio jodida Nada más jodido Que un parto Porque si los otros Fuera por nosotros El mundo estuviera despoblado O sea Si los hombres Tuviéramos que parir Eso fuera Tres, cuatro personas Una gente que violaron Y no se supo O sea Como esas mujeres Esas mujeres Que hay aquí Aquí hay hasta programas Que dicen I can't believe I was pregnant O sea Hay un programa que dice Yo no podía creer Que estaba pregnant Y tú ¿Vieron? Y como no podías creer O sea A menos que seas una ballena ¿No te des cuenta? Que tienes un barrigón Una gente adentro Si los otros Los hombres Tuviéramos La Esa oportunidad De parir Estoy seguro Que las mujeres Tu dirán Coño Coño Rogelio Pero vamos a tener niños No Si tú Párelo Tú si tú quieres Pero yo no No señor ¿Por dónde lo voy a parir? Por la cabeza No señor Me la destruye Y no pariéramos Un coño nada Tú eras Cuatro gente Aquí En esta baile Entonces La mujeres Eso es jodido Porque sabes Lo que es ese momento Tan difícil Nervios Asunto La totona Desplayada Una cosa Entonces la mujer Le dan dolores En nuestro país Cuando la vaina Se medio pone así Jodida Inmediatamente ¿Quiere cesárea? Pásenla para cesárea Y la mujer Ay gracias a Dios doctor Doctor Miguel Ángel Agárreme la mano Yo siento que usted Es como una joda Como el doctor José Gregorio Póngame la mano En el pecho Estoy nerviosa Entonces Hacen la cosa Aquí la cesárea Te la hacen Cuando ya La madre Ha muerto Cesárea Coño vale Eso es una cosa Inclemente No Ojalá Que me estén Oyendo Todos los hospitales De esta verga Para que sepan No si yo Sabe que a mí Me oye mucho Que ustedes no crean Me oye mucho En muchos sitios Gente del gobierno Americano Y todo Yo me he quedado loco Me escriben Yo haré Te estuvimos oyendo Que me oigan Los hospitales Necesitamos Que cuiden De las totonas De las muchachas No jodas Salud por eso Una gente sufriendo Con un niño Y el niño Viene con un cordón Pues hay gente Que viene dado vuelta El niño amarrado Amarrado adentro No Encadenado Y el doctor No que de vuelta Pero y que Él es bailarín Que va a ser Flax Dan Que va a ser El de Moonwalker O sea que Tienes que sacar Ese mucho Esa mujer Está sufriendo O sea En nuestro país Además todo es No mi amor Te preocupes Aquí te voy a esta virgencita Apriétala duro O sea tú sabes Muchos de Pero cuando vienen Para acá Esto mi amor Es no joda Mire siento que me muero Puede ser Ha pasado mucho Coño gracias Por el aliento Y claro Yo conozco gente Que me ha dicho Que se arrepiente No claro Porque claro Aquí todo el mundo Quiere tener que el niño Tenga el pasaporte azul Uno quiere que sus hijos Tengan lo mejor Lo mejor Su pasaporte azul No es que el carajito Es de Cumaná Pero con pasaporte azul Claro que sí Punto positivo A mí no Yo no siento Hay que mucha gente Pendeja Ay no Pero que el niño Nazca Una gente que no tiene Pasaporte no es material Un coño nada O sea Uno quiere que el carajito Tenga una vaina Una vaina de pinga Que cuando quiera viajar No joda Viaje y cachetea Los dos Cállese la boca ¿Sabes lo que? Claro Porque uno sufrió mucho Uno ha sufrió mucho Uno vivió Todo este cambio Esta migración Que ha sido muy jodida La gente cree que esto es Risa y risa Bonchi y bonchi No señor Bueno ven con esta alegría Los gringos no entienden Un coño Pero ustedes supuestamente Sufren Pero ustedes beben Y ríen ¿Qué íbamos a hacer? No vamos a matar No podemos Tenemos que vivir O sea Nosotros hemos aguantado Esto a punterrón y whisky O sea señor Esto es muy difícil Pero claro Emigrar Jodidísimo Jodidísimo La gente jura Que el emigrar No Allí son unos Un grupito Che No Una vaina terrible La gente llora Sufre Una gente por 10 años Estrayando a una gente No Una gente que no se ha visto No 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 Es un dolor La gente que no ha emigrado En su vida No entiende Cuando emigra Porque nosotros Cuando éramos chiquitos Y uno conocía un portu Tú no sabías Lo que esa gente había pasado Yo no tenía ni idea Yo iba para la panadería Portu Dos canillas Y el portu ¿Qué mesh? Mira Tiene el ricomal De medio litro Porque no quiero El de litro completo Tengo uno sola Me puede poner El de rico mal Y mira Tiene mini pizza Está soleando Ay cuánto tarda portu Tú si eres lento Pa' dame dos coñazos Arranca que loco Y esa gente Esa gente sufrió muchísimo Pero uno no sabía Porque uno veía El portu gordito y todo Con sus dos niños Mayra Y Joao Y Mayra En la caja Y yo a otra Y uno Mira Mayra Tú no estudias Tú te vas a caer En esta panadería Para siempre Ahorita Mayra Millonaria Pendejo Me llena de dinero Pero en madeira Dueña de la isla entera Si usted anda por ahí Con esos ojos chiquiticos Así como forzando la vista Que usted tiene Unos lentes de anime Láncelos de un lado Porque eso no le está Sumando en su vida Y visite Ya mismo Nuestra gente De Helios Optical Que está allí Cerquita de usted En la Flagler Usted tiene que ir Porque es una óptica Increíble Que tiene una oferta Enorme En lentes de sol Y en lentes para ver Pero lo más importante Usted llega Y sin previa cita Le dan su chupeta Lo sientan en su silla Y le hacen su examen Para que usted sepa Exactamente Cuál es su fórmula Y puedan adaptárselo A la montura Que usted escoja Allí mismo ¿Qué más te podemos ofrecer? ¿De qué otra manera Te puedo consentir Para que empieces A ver la vida? Para que empieces A ver tu alrededor Así que ven con nosotros A Helios Optical Arroba Helios Optical FL Y por supuesto Entra en nuestra página web www.heliosoptical.com Ven y verás